A ti te gusta que mucho carola, el sol de altura, con sabrosura, bailar a la sola. La misma prisa que es muy despacito, la igual va a bailar, con tu chiquito, contenta de ser. Suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más. Suave, nena, suave, 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 su ¡Correna! Ya, 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 pero ya, 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 ya amaneció en el cintián El gallo cargando, se cantó por la mañana, el guajerito se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó